A ver qué pasa, atenti, atenti futbolero, atenti violeta, defensor de Sporting que busca, de pelota, aquí está el primer victor, gol sagrado, 7 minutos con 20, va a ir Barrios, a ver qué pasa, va ahora al centro, finalmente Mendes, pega el arco, pega en el palo, pega en el arquero, gol, gol, increíble, gol Gol de defensor de Sporting que, zapatazo, sacó Rastrero, apareció el TV, el terrible bombazo Rastrero, Mendes tiró el palo, pegó en la espalda del arquero de Cerro y se mete, ahí en la izquierda y la viola, en 7 minutos casi 8, arranca ganando 1 a 0 con gol de Kevin Mendes Y era para pegarle, era para pegarle desde ahí, pero no seco abajo como lo hizo Kevin Mendes, potencia y esa pelota fue picando, fue picando raso, pega en el palo inferior derecho antes en el arco de Sergio Dini, después le pega en la espalda y con eso esa pelota ingresa al fondo de la red Defensor de Sporting que gana 1 a 0, Kevin Mendes que lleva su tercer gol en este campeonato, el primero en los playoffs, Defensor de Sporting 1, Cerro 0, y lo habíamos dicho, acá está la apertura del score en el estadio Charrúa y se abrió no más 21 gol en contra, tiene Cerro con este incluido, tenía 20, ahora con este 21, 8 minutos casi 9, Pandiani que lo vio Muy bien, estamos también recibiendo su mensaje al 0, 9, 6, 6, 11, 6, 5, 1, 0, 9, 6, 6, 11, 6, 5, 1 en otro whatsapp para que se comunique con nosotros Va buscando el pichón Núñez, toca la pelota del pichón atrás para Sosa, Sosa que va con la bola, corre Sosa, señoras y señores va para Álvarez Por el medio viene apareciendo Brun, Roberto Brun que va con la bola, recordemos que el prefijo más 5, 9, 8, más 5, 9, 8, pegadito, seguidito, número 0, 9, 6, 6, 11, 6, 5, 1, citas en el exterior del país A la pelota para De Los Santos, De Los Santos para Erizal, Erizal le tocó la pelota, ahora para Núñez, tiró 3 dedos, sacaron la foto que es un golazo ¡Gol! ¡Ay pichón mamita querida, el gol que te mandaste! ¡Golazo del pichón Núñez! Le pegó 3 dedos, chanfiado ahí, en el punto penal del área, defensor, toquetearon, triangularon, le quedó a pichón y la manda a guardar Hizo el gol de su vida, hizo el gol de su carrera, 35 minutos, el primer gol en el torneo del pichón y capaz que el último Pero, ¿quién le quita lo bailado? 1 a 1, el partido entre el defensor y cerró Ah no muchachos, increíble, el pase venía por derecha, del mismo, del pichón Núñez que después se fue corriendo hacia el vértice del área El número 5, Fernando Irizal empezaba a dar vuelta, mete el pase de 3 dedos, ya entrando el número 4, Cristian Núñez sobre el vértice Como habíamos dicho, hace una especie de amague pero igualmente le pega de 3 dedos, mirá donde pone esa pelota Para enmarcar, golazo de cerro, igual a el partido 1 a 1 en 36 minutos de la primera parte Cerro 1, defensor Sporting 1, golazo del pichón Núñez Vamos arriba entonces, a todo el que puede y quiera obviamente, a voluntad, les pedimos que nos asure bien el centro Que va, Cuero la deja servida, la pelota se atarra, remata el arco y está, gol, gol de la Viola Gol, Maturro, gol de defensor Maturro El pibe Maturro de 17, Pirulo la manda a guardar Vino el centro, brazos hacia el cielo Maturro la mandó a guardar un pelotazo rastrero Primer gol de Maturro en este campeonato de segunda división profesional Defensor 2, cerro 1, Maturro el gol El centro por izquierda, que mal la despejó Diego Coelho La dejó servida número 9 prácticamente 50% el gol del delantero de cerro El toque atrás, ahí estaba el Maturro, prácticamente sobre la diagonal, sobre la media luna Remató al arco, puso esa pelota justo por el palo inferior izquierdo Lo del arco de Darío Denis, que no, no pudo atajar Y sobre todo que la manda a guardar Primer gol para él, para Alan Maturro, el número 5 Defensor Sporting que se pone de 2 a 1 Antes de cerro, un déjà vu, para lo que había sido la primera parte Y viviste ese gol en Deporte Libre Radio Señoras y señores Maturro